Los sonidos del español. S. S. Con S se escribe sapo. Sapo. Con S se escribe silla. Silla. Con S se escribe sol. Sol. Con S se escribe sandía. Sandía. Con S se escribe seis. Seis. Con S se escribe soga. Soga. Con S se escribe siete. Siete. S. S. Masa. Se. Se. Si. Si. So. So. Su. 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 Ese. Masa. Masa. Sed. Sed. Si. Si. Sol. Sol. Suma. S. Siete. Sopa. Soplar. Sillón. Sillón. Secretaria. Secretaria. Sombrilla. Sombrero. Sombrero. Las sillas. Las sillas. Los sobres. Los sobres. Sol. Sol. Sofá. Sofá. Salchicha. Salchicha. Sentarse. Sentarse. Sal. Sal. Seis. Seis. Semanas. Semanas. Las serpientes. Las serpientes. Las sandías. Las sandías. Saltar. Saltar. Sapo. Sapo. Los silbatos. Los silbatos. Sonrisa. Sonrisa. Los soldados. Los soldados. Sal. Sacar. Safari. Sala. Sana. Ser. Semana. Secar. Seda. Seda. Seis. Sin. Siento. Sidra. Ciega. Siete. Sol. Sol. Son. Son. Sonata. Sonata. Solos. Sobar. Sur. 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 Sureste. Suma. Suma. Suya. Suave. Sapo. Sala. Sabio. Sabio. Sabia. Saeta. Será. Seguro. Sexto. Serio. Sello, sello, sigla, siglo, sitio, sismo, simio, soda. Sofa, soga, solas, sopa, subir, susto, sudar, suizo. Suero. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto amigos.